Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a Ciquime. Hoy vamos a ver los colores de las etiquetas de riesgo. Estas señales las encontraremos en los vehículos, envases y contenedores en donde se transportan los materiales peligrosos. Una etiqueta de riesgo se define como un cuadrado apoyado por uno de sus vértices que contiene los siguientes elementos, el color de fondo, un pictograma o símbolo, en la parte superior, y el número de clases en la parte inferior. Estas etiquetas tienen la finalidad de hacer que los materiales se reconozcan fácilmente a distancia, por el aspecto general del símbolo, la forma, y el color, permitir la identificación rápida de los riesgos que presentan, proporcionar por medio de los colores en las etiquetas o placas las primeras precauciones a observar en el manipuleo y estiva. Ahora vamos a ver los colores de las etiquetas. Aquí podemos ver todas las señales que se utilizan en la identificación de materiales peligrosos. Como verás, algunos colores se repiten en las diferentes clases. Por ello, si sabemos los colores de las señales, podemos conocer sus riesgos. El color naranja corresponde a materiales explosivos, que los encontramos en clase 1. Ejemplos de estos materiales son, TNT, trinitriotolueno, o la polvora. Para evitar que un material explosivo nos cause daño, debemos Evitar golpes y fricción. No usar radiotransmisores, ni teléfonos celulares. Aislar inmediatamente la zona como mínimo 100 metros a la redonda. El color rojo corresponde a materiales inflamables. Los podemos encontrar en la clase 2 si son gases. En la clase 3 si son líquidos. Y en la clase 4 si son sólidos. Ejemplos de estos materiales, pueden ser, gasolina, el alcohol etílico, o gases como el GLP, gas licuado de petróleo. Estos materiales tienen riesgo de incendio. Para evitar que nos causen daño debemos Eliminar fuentes de ignición, y apartar de materiales oxidantes. El color verde corresponde a gases comprimidos, y como pueden ver, solo aparece en la clase 2. Un ejemplo de estos materiales es el nitrógeno, que se transporta a diario por nuestras rutas. La presión con que se transportan estos materiales, es un riesgo muy importante. Si tenemos un incidente con gases comprimidos, debemos tomar las siguientes acciones. Evitar golpes y fuentes de ignición. Mantenerse en los laterales del tanque, nunca en los extremos. Si el tanque comienza a perder su color, evacúe inmediatamente a 800 metros a la redonda. El siguiente color es el blanco que corresponde a materiales tóxicos o venenosos. Estos tipos de materiales los encontramos en la clase 2, si son gases. O en la clase 6, si son sólidos o líquidos. Como ejemplo para los gases tóxicos le puedo mencionar, el cloro o el amoníaco, o los plaguicidas, o el cianuro de sodio para los líquidos o sólidos. Pueden causar daño a nuestra salud, si los ingerimos, los inhalamos o entramos en contacto por la piel u ojos. Si tenemos un incidente con material que tiene una etiqueta de color blanco, debemos utilizar todos nuestros equipos de protección personal. Recuerde, debe utilizar equipos de protección respiratoria y para la piel. Si el material es un gas, use un equipo completamente encapsulado. Nivel A. No lo olvide, su salud es lo primero. Veamos el color amarillo. Este corresponde a materiales oxidantes. Y se encuentran en la clase 5. Un material oxidantes es una sustancia, que favorece la combustión de otros materiales por aporte de oxígeno. El ejemplo más común es el agua oxigenada, o su nombre químico, peróxido de hidrógeno. Si nos dirigimos a un incidente con un material oxidante debemos Eliminar fuentes de ignición Alejar de materiales inflamables Si el producto se encuentra envuelto en un incendio, debemos alejar otros materiales cercanos, y dejar que se consuma. El color azul corresponde a sólidos que desprenden gases inflamables al contacto con el agua. En esta clase les puedo mencionar como ejemplo al sodio metálico, o el fósforo de aluminio que se utiliza para la fumigación de granos. ¿Cómo es un material que reacciona con el agua? La primer medida que debemos tomar en un incidente Es evitar arrojarle agua al material derramado. En la clase 7 encontramos una etiqueta que tiene la parte superior de color amarilla, y la inferior de color blanca. Esta corresponde a los materiales radiactivos, que podemos encontrar en hospitales, clínicas, y en la industria. ¿Los equipos de protección que dispone bomberos, no son efectivos para estos materiales? Por ello si usted es el primero en llegar al lugar, y ve una etiqueta amarilla y blanca, debe tomar tres acciones. Primero, alejarse inmediatamente. Segundo, dar aviso a la autoridad competente en materiales radiactivos. Y tercero, mantenerse detrás de una pared o vehículo que le pueda dar protección. Te recuerdo, lo primero es tu salud. Por último, veremos la etiqueta que tiene la mitad superior de color blanco y la inferior de color negro. Corresponde a la clase 8, materiales corrosivos. Como ejemplo puedo mencionar el ácido sulfúrico, o el hidróxido de sodio. Estos materiales causan daño por contacto, y pueden destruir tanto tejidos vivos, como metales. Cuando respondamos a emergencias con estos materiales, debemos utilizar protección dérmica inhalatoria. Muy bien, hemos visto los colores de las etiquetas. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos aprendido hoy. El color naranja corresponde a explosivos. El color rojo indica que es un material inflamables. El color verde refiere a gases comprimidos. El color blanco corresponde a materiales tóxicos o infecciosos. El color amarillo nos refiere a un material oxidante. Una etiqueta amarilla y blanca corresponde a materiales radiactivos. Y por último, si vemos una etiqueta blanca y negra nos indica que es un material corrosivo. Muy bien. Muchas gracias por tu atención. No olvides de visitar nuestra página de Internet, www.ciquime.org.ar donde encontrarás mucha información acerca de materiales peligrosos. Nos vemos en la próxima clase. Cuídate. Y no olvides que lo primero es tu seguridad.